Muchas gracias compañeros, a esta hora me encuentro en la colonia Buenavista de la ciudad de Tocóa. Me acompaña don José de Jesús Cerrato, quien es el presidente del patronato de este sector. Don José, háblenos un poco cuáles son las necesidades que ustedes tienen acá como organización vecinal, como es el patronato. Sí, muchas gracias por la entrevista. Fíjense que nosotros aquí, la necesidad más grande que tenemos es un centro de salud. Ahorita hablábamos con los doctores y están en apoyarme para que hagamos una construcción, que tengamos una reunión ya, la primera reunión para ya acordar cómo vamos a hacer para hacer el centro de salud. ¿Cuántas familias viven acá en esta colonia? No, nosotros aquí, solo en la colonia Buenavista somos 237 familias, 237 familias. Y no solo es para esto, es para cinco colonias. ¿Cinco colonias? Para cinco colonias. ¿Cuáles son las colonias que están más cercanas acá? Está el Barrio del Triunfo, Buenavista, Naciones Unidas, Brijas del Río, La Chanique y Vista Hermosa. ¿Ustedes ya le han solicitado a la Dirección Municipal de Salud, de la Secretaría de Salud, alguna vez? La verdad que sí, una vez ya por estos tiempos lo hicieron un pequeño centro ahí, pero como usted sabe que las grandes maras lo deshicieron. Lo deshicieron, se llevaron el zinc y llevaron bloques, se robaron todo. ¿Se robaron todo? Se robaron todo. Ahora volvemos a empezar, porque de aquí agarramos, muy lejos de aquí, al hospital, al centro de salud allá abajo. Esta es una de las colonias que quedan más alejadas de la ciudad de Tocóa. Acuérdense que de aquí al centro hay como tres kilómetros. Sí. Bueno, entonces ustedes se han puesto de acuerdo en hacer la solicitud para que les construyan un centro de salud. Exactamente, ya hablamos con los doctores aquí ahorita en esta reunión que tienen aquí, ya hablamos y están para ayudarlos. Muchas gracias, don José de Jesús Cerrato. Es el presidente de la colonia Buenavista, de acá, de la ciudad de Tocóa, dándonos a conocer el sentir y pensar que como vecinos necesitan los servicios de un centro de salud. Y es que es cierto, la colonia Buenavista es una de las colonias que quedan más lejanas del centro y no, digamos, de los servicios asistenciales. Así es por ello que a esta hora el patronato estará solicitando que se construya o se reactive el centro de salud que ya está en este sector. Con este contacto, compañeros, a esta hora yo retorno al set principal.